Proceso de instalación de cables en un bráquer. Primero, abrimos el panel. Vamos a quitar este tornillo para retirar la tapa. Ahora, amigos, aquí tenemos los tres cables. Vamos a conectarlos usando este bráquer. Cortamos los cables aproximadamente a la medida necesaria. Colocamos el bráquer en su lugar, que tiene un orificio. Insertamos el cable y apretamos el tornillo. Luego, enganchamos el bráquer en los ganchos correspondientes, asegurando que el cable negro quede bien conectado. Pasamos al cable neutral. Lo cortamos un poco, le quitamos el aislamiento plástico, y buscamos el tornillo para el cable neutral. Lo aflojamos, insertamos el cable y apretamos el tornillo. Ahora el cable neutral está conectado. Por último, tomamos el cable de tierra. Lo cortamos a la medida adecuada, aflojamos el tornillo correspondiente, insertamos el cable de tierra y apretamos el tornillo. Ahora el bráquer está instalado y tenemos conectados el cable de corriente, el neutral y la tierra. Es muy importante también asegurar los cables. Antes de poner la tapa, vamos a quitar esta lámina protectora. Listo, amigos. Cerramos el panel y hemos terminado.